En toda celebración mexicana no pueden faltar las aguas frescas, una tradición que va de la mano con la cocina mexicana. Aquí en Tijuana el cañaveral tiene 20 años de tradición, brindándonos las bondades de las frutas. Sí, sí, aparte que es una representación de parte de la gastronomía mexicana, pues nosotros tenemos el orgullo de decir que nuestras aguas frescas también están hechas con tradición, ya que están hechas con frutas naturales, están endulzadas con azúcar de caña, y no utilizamos ni conservadores, ni colorantes, ni saborizantes artificiales, entonces pues también es parte de la gastronomía el no utilizar nada de eso, ¿verdad? Las más tradicionales son las aguas de Tamarindo y la de Jamaica, pero en el cañaveral encontramos aguas que no son tan comunes, como unas de sus más vendidas, la de alfalfa o la de coco con horchata, y otras realizadas con frutas exóticas. Bueno, tenemos una diversidad de aguas exóticas, podríamos mencionar entre tantas guanábana, una fruta llamada yaca, maracuyá, el agua pues bien tradicional de nuestros negocios, que es la de plátano, la de alfalfa, sobre todo que es de las que más se vende, y pues varias frutas exóticas que hacemos agua fresca. Además, el cañaveral se ha especializado en jugos y licuados de frutas y verduras, mismo que sirve para acompañar las dietas o inclusive para jugoterapia. Pues tenemos varios tipos de jugos y licuados para diferentes enfermedades, incluso para diabetes, colesterol, bajar los triglicéridos, controlar presión arterial, problemas de gastrointestinales y muchas otras cosas. Aparte, pues como lo mencionabas, hay dietas que requieren ciertas frutas o verduras que no en cualquier lugar pudieran encontrar, pero ahí en Frutería Cañaveral pues con mucho gusto les vamos a atender. Si no tenemos lo que andan buscando, les ayudamos a encontrarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la fruta o verdura más exótica que tiene? Celebre el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de la revolución, acompañando sus comidas con una rica agua fresca, hecha con las mejores frutos que nos brinda México. Para La California es Alejandro Ucevich.